muy buena gente que tal bienvenidos al canal nuevamente y aquí con un nuevo vídeo de Diablo 3 The Reaper of Souls vale este es un escenario es el escenario inicial de esta expansión y bueno lo que venía a contarles es cómo equipar a tu a tu bárbaro qué habilidades debe tener y cómo ver si un equipo me conviene o no en primer lugar el bárbaro desde mi punto de vista tiene que ir siempre a fuerza y a puntos de daño vale entonces como pueden ver en mi personaje en la parte inferior verán tres iconos un icono de una espada el icono de un escudo y un icono de unos símbolos más entonces la primera es las estadísticas de daño la segunda si no me recuerdo es mitigación y la tercera pues es vitalidad entonces cómo saber si un equipo o qué equipo debo debo ir poniendo a mí a mi bárbaro vamos a hacer el ejemplo con estas estas botas que tengo vale primero tengo equipado en marcha de exilio como pueden ver tiene 99 de armadura 101 puntos de fuerza 92 de vitalidad y 16 puntos de vida por segundo muy aparte como valor agregado tiene 16 puntos de resistencia al veneno más 12 por ciento de oro de los monstruos y tiene ahí un 10 por ciento de velocidad de movimiento entonces cómo saber qué equipo que conviene o no en la parte de izquierda del inventario pueden pueden ver tres tres objetos brinco de defunción a ver esperen brinco de defunción marcha rompedora y trayecto de devastación si pueden ver los tres las tres los tres iconos antes explicados se reflejan aquí verán que debajo donde dice de brinco de defunción de 104 armadura verán tres tres casillas perdón de la espada el segundo donde está el icono de el arma perdón del escudo y el tercero donde está pues lo que hemos dicho la vitalidad entonces cómo saber cuál me conviene como pueden ver en el primer en brinco defunción tenemos el estado de de daño más de vitalidad que me está subiendo y está aumentando y decrece la mitigación para el segundo al revés la mitigación sube y los otros dos decrecen y para el tercero pues la mitigación sube no no hay ningún efecto en en el daño y en la en la vitalidad pues decrece enormemente entonces qué hacer pues llamaría la opción cualquier día pues mira me pongo el daño y más más vitalidad más vida y más daño no y los de los otros dos descartó vale pero qué pasa si tú haces esto mira entras aquí y verás que tiene 103 puntos de fuerza ya está ganando dos puntos más 97 puntos de vitalidad está con cinco puntos más y 20 puntos de vida por segundo a 16 puntos de vida que tengo del que ya tengo equipado entonces tuvieras a bueno pues sí valdría valdría la pena no me lo pongo pero qué pasa o sea aumentas un poco la armadura de aumentas un poco la fuerza en dos puntos y 97 puntos de vitalidad o sea está ganando cinco puntos más y aparte está ganando cuatro puntitos más de vida por segundo pero yo no perdería mitigación porque recordar que a pesar de que un bárbaro puede ir a dos armas oa escudo pues al ir solo no vas a tener como auto auto curarte ok y si tienes mucha vida después o sea vale puedes tener dos millones de puntos de vida pero si se va disminuyendo como 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 lo recupera porque no tiene no es como si fuera un un paladín no o no sé cómo será cruzado quizás de cruzado tenga algunas técnicas de auto curación pero de momento no 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 diría que lo cambiara siempre cuando se traten de cambiar siempre por algunos objetos que tengan crecientes los los dos primeros iconos la mitigación y el daño conviene más es más rentable al final vale porque si no vamos a sufrir mucho porque mientras vas subiendo de nivel pues los mobs los bichos van teniendo más vida y pegan más entonces todo lo que podamos mitigar de de daño sería muy estaría muy bien ok esa sería la manera de saber qué equipo conviene no conviene tener o de o ir o ir o ir descartando ok las habilidades muy sencillas está divididas en en seis iconos estas son las primarias el brillo defensa secundarias táctica e ira los cuatro de abajo son pasivas entonces porque yo voy a frenesí pues muy simple este por ejemplo se llama lanzar arma yo para que lanzar arma no esto por ejemplo trazas un arco un arma golpea a varios enemigos a la vez y por razón pues es un golpe más fuerte porque a frenesí porque si yo me muevo más rápido o sea que aumenta mi velocidad de ataque si yo voy más rápido pegando entonces la vida del bicho va bajando más rápido ok vale entonces en las ruedas de aquí abajo podemos tenemos a siempre cinco ruedas por cada habilidad entonces yo no quiero esta porque lanzó un hacha para que aumenta la dirección de frenesí bueno sé si también tendría sentido y aumenta tu velocidad de movimiento mientras te encuentras bajo los efectos de frenesí por ejemplo que me muevo más rápido o sea me muevo me muevo más rápido porque pues esta runa es lo que hace no y esta de aquí por ejemplo generas un rayo que atura enemigos o para qué y aumenta el daño que infligas a los efectos de frenesí o sea mira por ejemplo aquí aumento el daño al 59 me lo cambiaría pero de momento voy tirando aquí para moverme más rápido y aumenta la duración de frenesí también podría poner mientras tenga más veces frenesí activo pues más rápido voy pegando no venga me quedo con esta esta habilidad llamada brillo tiene cuatro 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 iconos este se llama arrollar venganza carga brutal y avalancha vale avalancha pues dice que al que dice un enorme luz de rocas cae sobre una zona eso no 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 para que carga brutal que eso que cargas contra los enemigos eso para que venganza pues tomas represión es como ataque que te cura con cada enemigo golpeado ese estaría bien porque porque es auto auto generarme vida ok y arrollar pues no tampoco nos viene un ataque devastador o sea yo yo me estoy poniendo esta para poder curarme vale o sea porque no no tengo yo no llevo un mago a alguien que me esté curando entonces a esta yo le estoy metiendo esta runa ley de sangre que tienes vida adicional al utilizar venganza o sea cada vez que utiliza venganza tienes vida adicional pero aquí ya se han desbloqueado dos más aumenta la probabilidad de golpe crítico eso estaría muy bien vale y hasta que aumenta el daño fingido como vamos a daño recordar que siempre desde mi punto de vista en el bárbaro va a daño entonces le pongo esta vale